Música 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 Si te gano, pierdo libertad Música Yo no sé, mi amor, ¿qué hago besándote? Música 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 Agáchate, amigo, que no te ve. Agáchate, amigo. 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 ¡Aquí está caminando! Bueno, en el gran tránsito, máscura, corriendo, dos caminas, caminando y en el parque de las bandidas, también estaban siempre sentados por la provincia. ¡Aquí está! En el gran tránsito, máscura, corriendo, dos caminas, caminando y en el parque de las bandidas, también estaban siempre sentados por la provincia. ¡Príncipe viejo nomás! ¡Vamos, príncipe viejo nomás! ¡Vamos, príncipe viejo! ен mi corazón es tu ausencia, es un mundo que no tiene cielo ¡Vámona, coge en vivo! ¡Sompe, sompe, sompe! ¡Brillante! ¡Gracias! 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 Envolverme en tus brazos Quiero que en el tren y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca Y envolverme todo con tu alma Muchachos Na, ser el convivente Y saber por dentro que eres tu ¡Gracias! 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 Próximadoly! ¡Gracias! Próximadoly! ¡In numerous! ¡gnos влиciendo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!